El coordinador de la Red de Vinculación Tecnológica de las Universidades Nacionales, la Red Vitec, creo, a mí me pareció que era muy importante que él comentara un poco qué vienen haciendo las universidades nacionales para tratar de aportar también al desarrollo nacional. Hola, buenas tardes a todos y todas. Nosotros somos un grupo de trabajo que reúne a las 54 universidades nacionales en redes. Las redes son del CIN, del Consejo Interuniversitario Nacional, y hace 12 años que existe la Red de Vinculación Tecnológica. Nosotros nos ocupamos de transferir, de gestionar, de vincular al investigador, específicamente hablando de los institutos y el trabajo adentro del laboratorio hacia las empresas estatales administrativas. Municipales, provinciales, estatales, nacionales, y a veces privadas también. Puedo contarles casos de las 54 universidades públicas, hay muchísimos ejemplos, pero, por ejemplo, les puedo contar que la Universidad Nacional de Luján tiene un laboratorio, una base piloto láctea que abastece a toda la Ruta 5 en consorcio con empresas Pymes Lácteas de la región. Les puedo contar que mi universidad de origen, que es la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, por ejemplo, ha participado en convenios triples con Venezuela y Brasil en investigación en cohetería espacial para investigación meteorológica y en la producción en serie de un vehículo todoterreno que se llama Gaucho. Les quiero contar que la Universidad Nacional de Córdoba tiene un laboratorio que produce hemoderivados para las enfermedades, ¿cómo se llama la dificultad de coagulación? Para la hemofilia, gracias, amigo. Estas cosas no son de divulgación masiva, y no son de divulgación masiva no porque nosotros no tengamos ganas, sino porque cada una de ellas, como suele ocurrir en lo que se hace, atenta contra intereses específicos de grupos de poder. Les puedo decir que en la Universidad Nacional de San Martín, aquí nomás se trabaja con polímeros, a partir de los cuales se hacen las carcasas para la cohetería que contaba recién de investigación meteorológica. En la Universidad Nacional de Chaco Austral, que está en la ciudad de San Espeña, en Chaco, se trabaja sobre innovación tecnológica en máquinas cosechadoras de té, en convenio con cooperativas de productores de la zona. Y una más, en la Universidad Nacional de Cuyo se desarrolla un calefón termosifónico que hoy está en el mercado y tiene marca. Les podría dar muchos ejemplos más, pero lo que quiero contar en síntesis es que somos muchos los que trabajamos en, se llama vinculación tecnológica, a algunos le llaman innovación y transferencia, pero de lo que se trata es de vincular los desarrollos en ciencias básicas y aplicadas a las necesidades de la gente. Esto está seriamente amenazado por algunos que entienden que hay demasiadas universidades, que hay universidades por todos lados, y nosotros vamos creciendo en número. Me acompaña, por aquí estaba la colega de la Universidad Nacional de Avellaneda, que nació hace cuatro años y hoy tiene miles de alumnos. Lo mismo pasa con la Jaureche, que empezaron 600 chicos y hoy tienen 7.000. Bueno, esto es para responder a quienes dicen que hacemos universidades al cuete. Y también están los que hablan de la calidad y los que dicen que son demasiadas universidades y que entonces eso va a redundar en la baja de calidad de los profesionales que formamos. Y eso es una absoluta mentira, ¿saben por qué? Porque nosotros aprendimos el valor de la experiencia. Este gobierno aprendió el valor de la experiencia. Y en esa conformación de las nuevas universidades, hay compañeros del mayor prestigio formando gente. Y lo último dato que quiero dar, que es cuantitativo, la Secretaría de Políticas Universitarias, a través de la Subsecretaría de Gestión y Coordinación, en estos últimos cuatro años, a partir de cuatro programas específicos de fortalecimiento de las capacidades exportadoras, de conformación de redes con universidades del extranjero, de vinculación tecnológica específica y de transporte, ha invertido hasta casi 300 millones de pesos. Digo invertido, porque ustedes saben bien que algunos lo consideran gasto. Para nosotros es inversión. Es inversión cuando el científico va a ver las necesidades en el barrio, y es inversión cuando el barrio entra a la universidad. Esto implica otra visión de universidad. Gracias. Y estoy para las preguntas. Y gracias, Jorge, por la invitación.